Head back, cabeza para atrás Dios mío, cuídanos Por favor, señor, cuídanos y protegen No queda la patina de la patina, mío, perdón Perdóname por todas las manos Por favor Eliani me despierta si me desmayo Por favor, no me despierta 3, 2, 1 Lo superamos Gracias Sí, venga Oye Yo creo que ¿Quieres que qué? Y nosotros somos fuera ¿Ah? Y nosotros somos fuera Ay, sí Sí Bueno, de hecho yo allá no vi los niños No, no, no Y aquí sí All right, guys Bien, nos vemos Bien, nos vemos ¿Cómo es?